¡Hola chicas y chicas! ¿Cómo están? Para los que no me conocen Mi nombre es Kiara Mi nombre es Kev Y hoy estoy en PKXD Descubriendo Los nuevos desafíos que hay En esta nueva actualización de PKXD Sin más nada que decir ¡Comencemos! Kev Y acá tenemos donde dice Cuesca Está aquí Acá esta chica nos dice ¡Hola! Las misiones son una excelente ¡Una excelente qué es! Vamos a este ¿Qué hago si no sé qué es eso? ¿Qué hago si vía sopita juega? ¿Qué hago si vía sopita juega creadora? Completa todas las misiones Antes de que termine el tiempo para ganar una caja Sorpresa especial Guarda un estilo Te da 150 Moniqui Jajaja Podemos omitir Pero no lo voy hacer ¿Qué hago si no lo voy a hacer? Jajajaja Juega Falcón XD 3 veces Compras un objeto De muebles Completa la misión Entrega de pizza Una vez Juega a Crazy Run una vez Completa la misión Entrega de pizza Métete al lago Eso es fácil, lo voy a hacer ¿Qué hago si es re fácil? ¿Qué hago si algunas son fáciles? ¿Qué hago si algunas son difíciles? ¿Qué hago si me quedas sin aire? Métete al agua ¿Qué es Miguel? ¿Qué es? Terminan 4 horas y 55 minutos ¿Qué es? Más detalles ¿Qué es esto? Hay nueva ropa Y hay nuevos objetos Semanales Termina recolectando frutas En menos de 95 segundos Eso es fácil porque tengo el traje de velocidad Publica dos fotos en Yomi Yom Kiff Que no sé ¿Qué me parece que es esto? Voy a sacar una foto Acuy Esta Qué hermosa foto A ver, a ver Semanales Sí Yomi Es esto de aquí Bueno, vamos a hacer el de 95 segundos de las frutas Wow, ¿qué es esto? Recolectando frutas O sea Si hago 3 frutas Me dan un cofre Si hago 6 frutas Me dan un cofre Si hago 10 frutas Me dan otro cofre Iniciar Obvio voy a apretar Recibir 380 monedas Moniki Muy bien A ver, ¿qué hice? Ah, termina recolectando frutas En menos de 95 segundos diarios Gana 1200 monedas I, I, I Gané 1200 monedas Vamos a hacer dos más A ver qué nos da el cofre Recibir 380 monedas A ver, ¿qué hice? Completa la misión Entrega de pizza O recolectando frutas Dos veces Bueno, vamos a hacer otro de fruta Y ya nos tendrían que dar el cofre Recibir 380 monedas Genial Y el cofre 300 monedas Dos gemas Un mueblecito Y nada más ¿Qué? A ver qué más dice aquí Guarda un nuevo estilo Ok, me voy a vestir por un segundo ¡Woo! Y aquí estoy Tan bella como siempre Ok, vamos a ver Guarda un nuevo estilo 150 Vamos a ver qué más dice Compra un ojito de muebles Eso no sé si es con boletos O sin boletos Ahora vamos a ver Pon me gusta a dos casas de otros jugadores Ay, ok Le pondré a esta por su casa Y le pondré a un juega por la casa arcade 150 monedas A ver, semanales Gana 3.000 monedas Genial, ya gané 3.000 monedas Vamos a ver qué más nos dice Juega Falcon X de 3 veces En el Falcon no soy muy buena Pero me gusta Me falta una más Y ya terminaré Y ya me darán las monedas ¡Lol, lol, lol! A ver 150 Genial Compra un objeto de muebles Vamos a ver si es de aquí Sí, es un mueble de acá, chicos Ok Completa la misión Entrega de pizza Unas veces Ok Come una pizza Ay, pero eso es pan comido Hasta lo tengo en mi mochila No, no tengo de pizza Voy a tener que ir a buscar en la pizzería Y de lololol ¿Qué se juega con esa ropa tan rara? Vamos a comer una pizza ¡Pizza de sombrero! ¡Bien! Ahora nos falta Nos falta dos Completa la misión Entrega de pizza ¿Vieron, chicos, que en la pizza Cuando vas entregando No te dejan llevar unos trajes Como a mí no me dejan llevar el de velocidad Tampoco el de voladora Debe ser Tampoco el de gravedad No te dejan llevar trajes Cuando estás haciendo las pizzas Bueno, solo nos falta uno Que juega Crazy Run unas veces Vamos para el Crazy Run ¡Qué falabra! Bueno, vamos a ver Mientras que dice las semanales Compra tres objetos de Avatar Tengo que comprar tres objetos de acá ¡Ahí está! ¡Genial! A ver, ¿qué más? Juega Falcón, XD o Turbo Razer Ocho veces Haz que tu mascota suba de nivel Voy a hacer a este conejito Crazy Run también Miren Vamos a hacerlo con sopita ¿Qué sopita qué? 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 Muy bien, chicos Ya podemos recibir el cofre de acá Conseguir A ver, a ver, a ver ¡Wow! ¿Qué es eso? No sé ni qué es Vamos a ir otra vez a la carrera Para el cofre Y también cuando hacemos el Crazy Run O la pizza Y también las frutas La mascota va subiendo de nivel Así que vamos a hacer por esa razón Vamos a ver Vamos a ver qué nos da el cofre 400 monedas Una gema Y un cuadrito de no sé qué Bueno, vamos a jugar el Turbo Race No sé si lo podré hacer Pero bueno, vamos a intentarlo ¡Ay! ¡No! 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 ¡Genial! ¡Ya está! ¡Juega en el robot gigante! ¡Genial! Voy a hacer la fruta Así se sube de nivel la mascota Me olvidé decir también Que cuando hacemos el Crazy Run De los cofres También se suma O sea, son iguales Cada vez que vos desbloqueas un cofre En el Crazy Run También lo desbloqueas En la fruta Y también en la pizzería Obvio, recibir 380 monedas Genial Y la mascota ya está para ¡Hup! Genial No subió todavía Ni siquiera la apreté para ¡Hup! Pero bueno Bueno, ¿qué más nos dice? Gana 3 estrellas 3 veces En la misión entrega de Pizza Ah, o sea Tengo que ganar 3 veces 3 estrellas Eso es pan Con comido Genial Las 3 estrellas juntas Vamos de nuevo Creo que nos faltaría Una vez más Y ya completaríamos Esa misión Genial Ahora nos va a dar Las 150 monedas Creería Ah, no 300 monedas Genial Solo nos faltan estas dos Compra 3 objetos de muebles Ok, vamos a comprar 3 objetos de muebles Aunque no tengo Muchos tickets Vamos a comprar este Que me gustó Y vamos a comprar Un cuadrito Que me guste Este Listo Ahí está Ahora vamos Para el Crazy Room Que nos falta nada más Una misión Y ya podíamos Con ese cofre Vamos Que creo que hacemos Este Crazy Room Y vi que nos dan El cofre Final Genial Ya llegamos Y por fin Vamos a tener Ese cofre Y también Este cofre Wow Una gema Y un cuadro Wow Wow A ver que me toca ¿Qué es eso? No sé ni qué es ¿Eh? Dos ¿Con estas son dos? ¿Con estas son tres? Ah El de Semanal Te dan Tres cofres Y diaria Te dan además Un cofre Eso está genial Vamos a ver Los nuevos muebles Que nos tocó A ver, a ver, a ver Caja sorpresa Ay no ¿Dónde es entonces? Tendría que ser En caja sorpresa Creo Ay, miren A ver, a ver Ay, son Puff Ay, miren Chicos Me encanta Me encanta esto ¡Me encanta! Y bueno chicos y chicas Vamos a dejar este video Hasta acá Si te ha gustado Este video Déjamelo saber Con un grandísimo Like No olvides De suscribirte Sin más nada Que decir ¡Chachi! 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 ¡Gracias!